Este está bajo, este está bajo Este está bajo Este está bajo Mami, este viene Este está bajo Cacao, está cacao Ahí Cacao, está cacao Ahí El polvo viene así Cacao, está cacao Cacao, está cacao Cacao, está cacao Cacao, está cacao Ahí está Cacao, está cacao Cacao, escobero No tengas casi de punto, yo me planto ahí Yo te iba a... Yo me planto ahí No, 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 no Mente la pongo así En vivo está, mi amor, en gueto En gueto Dale para acá, que yo voy para allá, para ver Aquí, de Matamamón, República Dominicana De la Loma de los Carraos Aquí, la bola, la vaina, y el niño Oíste De la Loma de los Carraos, aquí En el Seigo Suba, suba, suba lo mismo Pasa por el barrio Pasa por el barrio Pasa por el barrio Ábrame ahí, Martín Y pasa allí y pasa del otro lado ¡Fuegos, fuegos! ¡Fuegos, fuegos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuegos! 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 Martín, ahí sí está a la mente Mira, hay un barril ahí ¡Bueno! El tren vivo Dos, como el agua así ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No, pero los dos son uno o dos Ahí no va a pelear ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, eso sí! ¡No es amigo! ¡Ah, pues viejo macaco y tabaco también! ¡No, no! ¡Ya hay algo para mí ahí, a ver! Ya, para abajo ya vienen encendidos ellos ahí y esta gente muerta ahí ¡Toma, a ver! ¡Tú te ves! ¡Corre! ¡Coño! ¡Esto tiene más! ¡Esto tiene más nobulto! ¡Dale que te incendió! ¡Dale que te incendió! ¡Ay, ay! ¡Te suelta el huidero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En el sello! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡En el sello! ¡Ay, ay, ay, ay! Se montó una, se montó, se montó. ¡Ataque, ataque! ¡Vamos a la entrada, coño! ¡Selmo! 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 ¡Hueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue ¡Demo! 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 ¡Venga, agatai! ¡Ind gotten to this! ¡Demo! 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 ¡ laatstras en la luna! ¡Inc능 скажne! ¡Gracias! 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 ¡A todas las renas tienen machanas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a poner la gente de aquí! ¡Se va a llevar! ¡Levanta la gente hermano! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!